Método 1 Canjea tu regalo El ladrón te enviará un link para reclamar un supuesto regalo de Free Fire El único objetivo es hacerte creer que debes ingresar a tu cuenta para obtenerlo Es ahí donde tú, sin saberlo, le estás dando a tu usuario y contraseña Método 2 Bostear o hacer subir de nivel implica que otra persona juegue tu cuenta Y el ladrón, aprovechando tus ganas de subir de nivel, te pedirá siempre el acceso No caigas en estas publicaciones que ofrecen hacerte llegar a heroico Aclaramos que las cuentas son de uso personal Método 3 Trade Informal Ofrecer el cambio de skins, salas, ítems de evento o cuentas es una práctica muy común en los grupos de Free Fire Pero debes de estar muy atento de no ser engañado Todo intercambio parte de la confianza y debes prestar atención que el otro usuario sea una persona real Método 4 Cambio y venta de cuentas Garena Free Fire es muy claro en este punto Las cuentas son personales y si ellos detectan actividad irregular Es decir, lo oyen desde distintos dispositivos, terminarán bañando la cuenta Método 5 Falsas Recargas o Diamantes Gratis Los diamantes son la moneda de Free Fire y tienen un valor real Nadie regala dinero, si te ofrecen diamantes es más que fijo que busquen engañarte para pedir el acceso a tu cuenta Usa siempre los métodos oficiales como PowerStore.com o Google Play Store para recargar de manera segura Siempre hay promociones y sobre todo no necesitas tener la tarjeta de crédito usando PowerStore.com Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y únete al grupo oficial de Pago Efectivo en Facebook Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!